Juan Carlos Enríquez, presidente de los mineros de Zacatecas, exigió a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional que sea imparcial en las sanciones impuestas a las directivas de la serie de partidos entre mineros y astros. Destacó que no se ha medido con la misma vara a Zacatecas y a Jalisco. Hago este video para aclarar un par de puntos. El primero, para asumir la mala conducta que tuve al ofender al director técnico de la Liga, el señor Oscar de Rojas. No debí de haberlo hecho por el simple y sencillo hecho de que soy el presidente de la institución y que es una conducta totalmente inapropiada. Asimismo, ayer al licenciado de Rojas le llamé para ofrecerle una disculpa, sabiendo que había cometido un error, cosa que asumo y que no volveré a realizar. El segundo punto del cual queremos comentarles es que en este momento se encuentra puesta una apelación, la cual solicitamos muy respetuosamente a la Liga la poder revisar de la mejor forma para que sean equitativos los castigos que se realizan. Juan Carlos Enríquez recalcó que Teo Zubia, presidente de los Astros de Jalisco, lo amenazó, por lo que exige un castigo ejemplar por este hecho. Asimismo, el presidente de Astros de Jalisco realizó un escrito en diversos medios de comunicación, del cual quisiera aclarar un par de puntos. El primero, el señor Teo Zubia me amenaza de muerte. Pongo el link de este video en esta publicación, en donde me dice que me va a cargar la, bueno, prefiero no decir la palabra, pero lo hace de una manera tácita y de una muy mala forma. Espero que solamente haya sido la calentura del encuentro. Número dos, también él habla de que un helicóptero iba a ir por él al gimnasio Marcelino González, lo cual técnicamente es inviable, porque ni siquiera está el espacio para que el helicóptero aterrice dentro del mismo. También habla del ejército. Había miembros de la Guardia Nacional, pero siempre coordinados por la Dirección de Tránsito del Estado de Zacatecas. El comandante titular de la dependencia, Osvaldo Caldera, estaba ahí y brindó el apoyo, siendo la Guardia Nacional quien se coordinó con los tránsitos zacatecanos para llevar al equipo a un buen lugar. Asimismo también, el directivo Teo Zubia hace mención que miembros de la directiva que yo encabezo tenían ex o lo amenazaron con un tema del crimen organizado, lo cual lo desmiento categóricamente o invito al señor Teo Zubia que estas acusaciones, que son bastante serias, las pruebe, porque aquí ya no solamente atenta contra el club, sino contra las y los zacatecanos que somos gente de bien y que todos los días salimos a echarle muchas, muchas ganas. El presidente de Mineros de Zacatecas expresó que no entiende por qué el exjugador NBA Horacio Llamas no ha recibido sanción alguna de parte de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, esto luego de que han salido a la luz videos en donde agrede a golpes a gente de la directiva zacatecana, a los árbitros e incita a la violencia a la afición de cantera y corazón de plata. También quiero solicitarle a la Liga de una manera muy respetuosa, revise de acuerdo a las pruebas que hemos enviado videográficas la conducta del señor Horacio Llamas, ya que ha sido deplorable, provocando e incitando a la violencia de la afición zacatecana y tirando el primer golpe que también aquí dejo el video. Nosotros lo único que pretendemos es que se castigue de una manera justa y a Zacatecas se le respete. Es algo que pretendemos que la Liga lo haga de una gran manera y confiamos plenamente en las resoluciones que tendrá el Comité de Honor y Justicia de la Liga Cisnova. Con imágenes de Lazar Soriano, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.